Canto por mi amor y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuando nos iremos a casa Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír Que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar